El asalto de... El muro de la linda mañana, cuando los ciudadanos empezaron a... De vuelta del sur, ¿no? ¿Unos trajitos, señor? ¿Es escrito como acá? ¿Esto se fue al sur o algo así? Sí. Un día nos fuimos a Viño, porque... ¿El que le regaló a Viño? No. Eso es un rola de mi papá. ¿Y parece que es de tu... hay diablo de 70 por aquí? ¿Se vio o no? ¿Se lo llevó a Sebastián? ¿Se lo llevó a Sebastián? ¿Se lo llevó? ¿Se lo llevó a Sebastián? ¿Se lo llevó a Sebastián? Hay que rescatar ese libro. ¡Ay! No, es que hay que devolverlo, por... Yuli, es que no es mío. No, es de nosotros ese libro. Por eso es que hay que rescatarlo para devolverlo. Sí, pero... Sí, pero... ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo está mi papá? No sé, es tan raro estar con él. ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo está mi papá? Es muy bueno estar con él. Es que pasa lo mismo. Sí. ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo está mi papá?